La importancia de la vinculación a proceso y la intromisión de los estadounidenses en el sistema penal de México son los temas que el abogado Everardo Rojas Contreras relata en su libro, Iniquidad del Código Nacional de Procedimientos Penales, presentado en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Everardo Rojas dijo que su obra se encuentra debidamente sustentada y con documentos. También denuncia a la USAID, brazo impositivo de la CIA, que pretende derogar la figura de la vinculación a proceso. El principal objetivo de escribir esto es un reto para todos nosotros, porque tenemos una institución muy de nosotros que solamente existe en México y en Guatemala. La vinculación a proceso, la reminiscencia del auto de formal prisión, en donde la autoridad judicial debe justificar, fíjense bien, debe justificar, no es aventurado, mediante el estudio del artículo 19 constitucional del lugar, miedo, medio y forma de la comisión del ilícito, del hecho delictivo. El abogado autor de Iniquidad del Código Nacional de Procedimientos Penales asegura que se busca terminar con la figura de la vinculación a proceso por parte del Senado, lo cual sería un error para la impartición de justicia en México. Por ello, ha luchado contra la medida y esta obra tiene el único fin de preservar la institución, ya que de emitirla se podría disparar la corrupción y perder la libertad. Everardo Rojas Contreras espera que su obra despierte la conciencia en universidades, colegios de abogados, asociaciones de jueces y magistrados para que luchen y no permitan intromisiones en la impartición de justicia en el Estado de Jalisco. Unas imágenes de César Cortés para UDGTV y Canal 44, Pablo Toledo López.